¿Qué es Juan Bosch? Sí creo en Temo, porque siempre ha mantenido los ideales de Juan Bosch y le ha dado la mano a la gente que verdaderamente lo necesita, como es el caso de muchos municipios y provincias. Le ha cambiado la cara, me ha cambiado la cara Vicente Noble. Primero, porque me construyó un ayuntamiento. Después de dos o tres años, también le solicité que me ayudara con la Casa de la Cultura y también me la construyó. Si lo está haciendo sin ser presidente, ¿qué no haría siendo presidente? Va a seguir cambiándole la cara, no solamente al sur, sino al país entero. Yo creo en Temo y también mis seguidores creen en Temo. Yo creo en Temo.